Todo es tuyo, autor de la creación, en los cielos, tierra y mar. Todo existe por tu voluntad, Señor. A ti sea la gloria, tu consejo prevalecerá, tu palabra cumplirás. Soberano, eres y no cambiarás, a ti sea la gloria. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y dolor. Digno eres de toda la adoración, a ti sea la gloria. Es el principio y el final, reinas con autoridad. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y dolor. Digno eres de toda la adoración, a ti sea la gloria. Cuando estemos frente a ti, Señor, y las coronas a tus pies, cantaremos por toda la adoración, a ti sea la gloria. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y dolor. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y dolor. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y dolor. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y dolor. Digno eres de toda la adoración, a ti sea la gloria.